Música Colabore con su ciudad, no arroje residuos a la vía pública, no entregue basura a los carros, denuncie basurales clandestinos al 155-03-5662 o 155-3454-02. Basurales 0, una responsabilidad de todos. Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. En invierno, estás viendo Canal 5. En invierno, te estás viendo. Música Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. El gusto saludarlos. Acá estamos, distraídos, pero con toda la información. Ivana, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, ¿qué tal, Daniel? Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Ya estamos acá, como siempre, a partir de este momento y hasta las 9 de la noche para compartir todas las noticias acá en esto que es Teleflash. Hay veces que pierdo la paciencia con esto también, ¿no? Sí, suele pasar, no se preocupe. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a comenzar de manera distinta, ¿qué le parece? Distinta, bueno. Voy a saludar y dar las muy buenas noches al dirigente de ATEP, David de Toledo. David, ¿cómo le va? Buenas noches, el gusto saludarlo. Buenas noches, buenas noches a ustedes, a sus compañeros de tarea, colaboradores y, bueno, los televidentes. Bueno, hoy se cumplió la medida de fuerza convocada en la Asamblea por Cetera. ¿Con qué adhesión de los docentes en esta jornada? Bueno, fundamentalmente sí, para responder puntualmente a la pregunta, con una adhesión prácticamente del 100% en todos los niveles y modalidades de la educación en nuestra provincia y la diferencia que tenemos es de que esto ha ocurrido en todo el país, pero fundamentalmente para nosotros entendemos, pretendemos de que sea un punto de infección para un cambio en la política socioeconómica que lleva adelante el gobierno de la nación y que decididamente, luego de esta nuestra contundente de parte de maestros, profesores, de la docencia de nuestro país, el gobierno de la nación, proceda de inmediato a reabrir la discusión paritaria, no tan solo para el tema salarial, sino fundamentalmente para nuestras condiciones de trabajo. Se hace absolutamente necesario, este plan económico ha echado por tierra, digamos, con esfuerzos y acuerdos que hemos tenido durante muchos años, de modo tal de que nosotros esperamos de que luego de la jornada de hoy el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo de la Nación procedan a convocar a las cinco confederaciones que nuclean a los trabajadores de la educación para discutir sobre el tema de la inflación, sobre el tema de los tarifas, para que se elimine definitivamente este injusto, mal llamado impuesto a las ganancias y fundamentalmente se despacen las partidas presupuestarias a fin de atender necesidades básicas que van mucho más allá de la infraestructura, del equipamiento de las escuelas, del perfeccionamiento, simple y sencillamente para atender la atención de miles de niños cuyos padres adolecen de lo más importante por estos tiempos que es el trabajo. Bueno, desde las esferas del gobierno dicen que es inviable a lo mejor una apertura de paritarias nuevamente. Sí, eso hemos escuchado de parte de los funcionarios. Sin embargo, nosotros vamos a evaluar, en este caso, en el marco de la setera, de presentidad de BATI, fundadora de la setera. Tenemos previsto la adhesión y participación en la marcha federal, que va a salir el 31 desde los cuatro puntos cardinales del país para concluir en la plaza de mayo el 2 de septiembre y entendemos que si no tenemos una respuesta satisfactoria se pueden profundizar las medidas de fuerza que hemos determinado. Bueno, en la jornada dijo Manzur que es una medida extrema de último recurso, como diciendo que fue acelerada este paro. Efectivamente, nosotros sabemos que es una medida extrema, es por ello que decimos, como yo he manifestado al comienzo, que sea realmente un punto de inflexión, que se acabe el conflicto y nos sentemos en la mesa de la concertación, este instituto tan importante que hemos conquistado después de muchos años, como es la paritaria para los gremios legalmente constituidos, donde debemos plantear de parte de los trabajadores, en este caso de la educación, cuáles son las necesidades en cuanto a condiciones de trabajo, en cuanto, digamos, a salario. Y el gobierno ofrecerá lo que tiene y en la discusión, más allá de los desencuentros, podemos encontrar la solución que está esperando. La escuela pública, los niños, adolescentes y jóvenes por más y mejor educación y naturalmente los maestros y profesores para nuestras condiciones de trabajo y el salario. David, ¿no se descartarían otras medidas entonces de fuerza, otro paro? Bueno, como es manifestado hace un instante, vamos a evaluar la medida de fuerza y de no encontrar una respuesta satisfactoria por parte del gobierno de la nación para la reapertura de la paritaria y que se reabran las paritarias en todas las jurisdicciones provinciales, no descartamos medidas que pueden llegar inclusive a profundizar este plan de lucha que tenemos. Para ir cerrando, David, de llegarse a una negociación salarial, digamos, salario del próximo año, ¿está en condición de los trabajadores de aceptar otra vez un aumento escalonado como se viene dando en los últimos años? Nosotros entendemos, y así lo venimos practicando, que es imposible cerrar un acuerdo anual, es por ello de que hay acuerdos escalonados. En el caso de nuestra provincia, por ejemplo, nosotros en este mes de agosto vamos a percibir, digamos, un incremento que es bastante importante, el 12% sobre el haber básico que hay que potenciarlo. No, naturalmente, por el escalafón, por la zona, por el estado docente y por la jerarquía. Y allí vamos a evaluar nosotros también aquí en Tucumán, en el marco del Frente Gremial, cuál es el impacto que tienen y cuál es el reclamo que le vamos a hacer al gobierno de la provincia. David Toledo, dirigente de ATEP, muchas gracias por habernos atendido, es muy amable. No, muchísimas gracias a usted, ha sido muy amable. Muy bien, fueron los conceptos entonces del titular, del secretario general del gremio mayoritario de la docencia tucumana, haciendo referencia a la medida de fuerza que ha tenido lugar en esta jornada. Sadov, el gremio de los docentes privados, ha realizado un acto en la casi histórica balance de esta jornada de paro del dirigente Bernardo Beltrán. Estamos llevando adelante un paro general de actividades, y en el caso nuestro aquí en Tucumán, realizando una movilización frente a la casi histórica, porque hemos optado este año por este lugar, ante lo emblemático que significa el Bicentenario de la Independencia, y como también un símbolo de lo que es la lucha por la dignidad, lo que es la lucha por el pueblo, por la liberación. Entonces, creíamos muy importante en esta medida de fuerza que llevamos adelante, venir aquí a la casi histórica. ¿Se exige por un lado la reapertura de paritarias, y también el control por parte del Estado para que se cumpla esto en los colegios? Sí, nosotros fundamentalmente estamos pidiendo la reapertura de la paritaria a nivel nacional, y la discusión salarial también en Tucumán. La pérdida del poder adquisitivo del salario del docente en nuestra provincia se va dando de una manera muy significativa. Tengamos en cuenta que lo que se ha definido es que de marzo del 2016 a marzo del 2017, el incremento va a ser un 30%. Y hoy ya las consultoras y otros organismos dedicados al tema hablan de una inflación superior al 45% para este año. Y sin tener en cuenta lo que puede significar el aumento de tarifas, porque esto se va a dar más o menos, pero se va a dar ese aumento de tarifas. Esto nos lleva a que realmente tengamos un escenario de poder adquisitivo del salario bastante complicado, entre lo cual creemos que es justo y necesario que se vuelva a discutir salario. Hay alto acatamiento, profesor Beltrán, pero ¿cómo analiza la presión de algunos colegios privados a los colegas docentes? Bueno, para nosotros esto es lamentable. Es cierto, como usted dice, que tenemos un importante acatamiento en el sector privado de la medida de fuerza, pero también se han sufrido presiones. ¿Y por qué es muy lamentable? Porque no es solo que estamos hablando de una situación de empresa, estamos hablando de una institución privada, que se supone que está educando a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes en valores, en principios, en derechos, en la libertad de expresión, en la democracia. Y ejercer este tipo de acciones va exactamente en contra de todo esto. Y por lo tanto, tenemos que decir mucho que los propietarios y empleadores están actuando como meros empresarios y no como propietarios de una institución educativa, porque la educación va por un lado y el interés de ellos va por otro. Está previsto también un paro para el día 2 de septiembre, ¿no? Exactamente, pero sobre todo ahí ponemos énfasis en la movilización que queremos realizar a nivel nacional. Porque ese día hay una marcha federal en consonancia con otras instituciones, con otras organizaciones sindicales y docentes, para lo cual vamos a tratar de poner todos nuestros esfuerzos para estar marchando con los otros docentes del país. Desde el gremio de UDA han participado también ellos de esta movilización que se realizó hoy en Plaza Independencia. Aseguran que este paro alcanzó el 97% de acatamiento. Nosotros hemos conversado con Juan Carlos Aguirre. Y justamente lo que se está manejando estadísticamente, estamos hablando de un 97% de acatamiento en toda la República Argentina. En Tucumán, de la misma forma, los colegios estatales, en todos los niveles y modalidades, fue muy alto, digamos, el acatamiento, con lo cual creo que es una demostración y es una parte de decir a los compañeros, digamos, que están en estos momentos a cargo de la política educativa, de que tienen que rever, que tienen que volverse a sentar, rediscutir el tema de paritaria. Acá no es una cuestión de capricho, estamos hablando de una inflación que supera aproximadamente el 45% cuando tenemos, digamos, un aumento en 30, 35 y que es en forma escalonada. Si tomamos en cuenta nosotros lo que tiene que ver con el gran tarifazo este que tiene todo el pueblo argentino y con los sueldos que están quedando menos, yo creo que estamos hablando de una cuestión que tiene que ver más que nada con humanizar un poco la política y llegar a cada uno, digamos, de los trabajadores en la República Argentina justamente este sustento. No podemos hablar, no podemos estar nosotros contentos cuando cada vez van quedando menos compañeros, digamos, sin su trabajo. Esto es en la parte privada, en la parte estatal, y cuando hablamos de la parte estatal nos referimos específicamente a los programas nacionales, que es un compromiso que asumió el Ministro Burri a nivel nacional, que los programas no iban a desaparecer, pero hoy vemos que hay algunos programas que tienen una deuda de 6 meses. Entonces esto es problemático de vivir en esta querida provincia con alto impuesto y desgraciadamente con 6 meses de atraso en lo salarial, creemos que es bastante complicado. Juan Carlos, ¿cuál ha sido el nivel de acatamiento de los afiliados a UDT en la mañana de hoy? Total, total, total el acatamiento. Creemos que esto no es una cuestión de hacerle paro a Juan o a Pedro, pero esto es lo que nosotros venimos a reclamar en la provincia de Tucumán, coincidente con lo que es a nivel nacional, pero en la provincia de Tucumán, de que se tiene que volver a rediscutir, volver a sentarse, digamos, en una mesa salarial, pero no como un partido de truco entre cuatro, sino que tiene que ser justamente con los 5 sindicatos, el gobierno educativo tiene que entender de que son 5 los sindicatos para que pueda tener una conversación seria, para que pueda de una buena vez por todas mirar de frente a los docentes y decirles, este es el aumento, no podemos hablar o hacer demagogia a principios de año con un 30, 35% de aumento, cuando ya ha decrecido un 13% en los bolsillos de cada uno de los trabajadores en la provincia de Tucumán. Los docentes universitarios también, por supuesto, se adhieren a esta medida que se ha cumplido en la jornada de hoy, balance del dirigente Walter Díaz. Hemos adherido a esta jornada entendiendo que compartimos los consignos, los pedidos, digamos, reapertura de las paritarias, digamos, está la lucha salarial y en particular en el caso de los docentes universitarios, por la plena aplicación del convenio colectivo, aumento presupuestario, eliminación del impuesto a las ganancias, todo en un contexto bastante complejo, la verdad que es inédito lo de hoy en el sentido que todos los niveles de educación están de paro. Bien, ahora, ¿cómo está siendo el acatamiento en los diferentes estamentos de la universidad? Bueno, el acatamiento es regular, alrededor, en promedio, un 60% con distintas modalidades en algunas facultades y escuelas, pero en sí, digamos, el hecho político del paro está siendo tomado por la gente y en este sentido está, desde la cosa histórica, también es como que comienza un plan de lucha porque a principios del mes que viene tenemos una jornada de protesta y el 16 de septiembre arrancamos una marcha nacional educativa en conmemoración de la noche de los lápices, pero con el fundamento principal de solicitarle un aumento presupuestario para trabajar en condiciones dignas y para que los estudiantes puedan estudiar en condiciones dignas. ¿Cómo es el panorama en general o la situación de la universidad? Bueno, estamos preocupados por una resolución que tomó el Superior de ayer de mandar a comisión unas actas paritarias ya consensuadas con la universidad. Entonces al entrado van a discutir en las tres comisiones que si van a agregar o van a corregir cosas del acta paritario, lo cual nos parece a nosotros bastante insólito porque lo que resulta en paritarias particulares tiene validez de por sí y tiene que ser aplicado inmediatamente. ¿Por qué se ha dado esta situación? Creemos, hay dos lecturas, una política en el sentido de las diferencias de opinión que se ve constantemente en el Superior. Digamos, ha habido una crítica por parte de integrantes del Superior a la dirección de la universidad en el sentido de que ellos han nombrado paritarios. Más allá de que nosotros como gremio no podemos meternos en cuáles son los mecanismos de elecciones paritarios y cómo definen ellos, le habíamos solicitado a la universidad que los paritarios que pertenecen a la universidad tengan mandato de superior para que no tengamos estos problemas. Quizá nos ha pasado alguna vez por un tema que nos ha costado mucho tiempo volver a ponerlo en pie y que se resuelva, que es el tema de los docentes interinos. Y sobre esta medida también consultamos y fue consultado por la prensa el gobernador de la provincia, Juan Manzur, quien manifestó que esta decisión fue algo extremo y que en definitiva los perjudicados son los estudiantes. En otro orden también fue consultado por los índices, los números de desocupación consultados por el INDEC. Esto genera una situación difícil, compleja. Yo estoy esperando ahora que me pasen los informes de cuál fue la repercusión acá en Tucumán, digamos, pero yo lo que quiero es instar de nuevo a que una situación de estas características tiene que ser la última, la ultimísima etapa porque hay muchas criaturas que hoy han quedado sin ir a la escuela, digamos, y esto es lo que tenemos que ver de resolver entre todos. No, 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 no podemos. Creo que hay que privilegiar el diálogo, creo que hay que privilegiar el consenso, creo que hay que buscar el bien común en esto y el paro tiene que ser la última instancia. Y bueno, y acá yo les pido un esfuerzo a todos, digamos, de convocar esta mesa de diálogo, de consenso, a unar posiciones porque, bueno, hoy muchas criaturas se han quedado sin ir a la escuela. Son datos duros lo que mencionó ayer el INDEC. Las propias frases de quien conduce el INDEC, Todesca lo decía ayer, es una situación crítica, es una situación muy difícil. Es decir, el 9,3 es un número, es un porcentaje, pero lo que esto hay que ver es que hay muchos cientos, millones de personas que, bueno, que no tienen trabajo. Y este es el gran desafío que hoy nosotros desde acá, desde Tucumán, tenemos que ver. Por eso esta visita acá a Tucumán está por debajo de esta cifra, un 7 y pico por ciento. Pero esto representa para Tucumán, si uno habla en porcentaje de un 7, que lo analizábamos hoy con Osvaldo Jaldo, cuánta gente es. Y son cerca de 26, 28 mil personas. Familias que no tienen trabajo. Y este es el gran desafío que tenemos todos, este es el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo. Y esto lo tenemos que resolver todos los tucumanos. Por eso es esta visita hoy, que nos abre una perspectiva hacia adelante. Esto genera también trabajo. Por eso es el estímulo que venimos a darle desde el Estado para que avancen, para que generen oportunidades, para que se vinculen con las empresas y que nos digan cuál es el rol que tiene que tener el Estado. Ese es el gran mensaje que hoy quiero dar. Esto no lo soluciona ni un sector solo, ni una persona sola. Esto lo vamos a resolver entre todos, generando oportunidades para relanzarnos a lo que viene. Repito, Tucumán está por debajo de la media nacional. Pero también vemos y lo analizamos con mucha preocupación que un tucumano, una familia, no tenga trabajo. Y esta es la gran responsabilidad que hoy tenemos. Por eso tenemos que ser creativos, tenemos que generar las condiciones para que vengan inversiones. Tenemos que aprovechar toda la potencialidad que hay en Tucumán, que no la tienen otras provincias y no la tienen otras regiones. Bueno, y a partir de ahí, ver de generar oportunidades para la inclusión de todos los tucumanos en el ámbito laboral. Muy bien, otra jornada también de protesta, es la que llevó adelante la corriente clasista y combativa en diferentes agrupaciones sociales. Que no hay plata es un verso, lo dijo Vicente Ruiz. Es un parazo a nivel nacional, querido, porque la situación no da para más. Acá lo que están pidiendo los compañeros, lo que nosotros también estamos pidiendo, los trabajadores estatales, estamos pidiendo los desgrupados también el mismo tema. Principalmente la reapertura de las negociaciones paritarias, el tema de la eliminación del impuesto a las ganancias. Y nosotros acá estamos pidiendo trabajo genuino para los compañeros desgrupados, repudiando los tarifazos, y también como estatal, exigiendo al gobierno de la provincia los 3.000 pesos que le hemos solicitado a través de nota. Nosotros hemos hecho un compás de espera la semana pasada, porque habían asumido el compromiso de recibirnos y darnos una contestación sobre el pedido, sobre varios puntos, como principales, en los 3.000 pesos como un adicional por única vez para todos los trabajadores estatales, junto con el mes de agosto. Hasta acá no hemos tenido respuesta, y si no tenemos, seguiremos las calles. El gobernador había manifestado en su momento que no se iban a reabrir las paritarias. ¿Cómo han tomado esto? Bueno, por supuesto que no nos sorprende la declaración del gobernador, de ningún funcionario de la administración pública, porque las veces que nosotros hemos planteado una mejora para los trabajadores, siempre no hay plata. No hay plata, y sí lo que sobra es la plata en la Argentina. En la Argentina lo que sobra es plata, y en Tucumán es así, en la municipalidad es así, los hechos demuestran así, que no tienen ni tiempo siquiera de enterrarla a la plata, prefieren enterrarla antes de pagarle a los trabajadores. Así que por lo tanto, vamos a seguir, que no nos vengan con el verso de que no hay plata. Muy bien, ya está con nosotros el doctor Jorge Rodríguez Robledo, como cada miércoles, doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Bien. ¿Bien? Todo en orden, ¿no usted? Muy bien. Me alegro, me alegro, sinceramente. Sí, hay mucha tierra en el ambiente, pero... Mucho polvo en suspensión, diría Jorge Cruz. Claro, ya va a pasar, ya va a llegar la lluvia. Valoró que esté aquí en ese estado, digamos. No tan grave, pero... No, aparte, hay que recuperarse para el viaje. Aparte, yo sé que le gusta estar acá a los miércoles. Sí, más cuando vengo a compartir con usted. Claro, seguro que sí. Doc, tema niños en el vehículo. ¿Dónde es aconsejable llevarlos a los chicos? Un tema importante este de dónde ubicar a los menores dentro de un vehículo. Acá hay que tener en cuenta que, fuera de la butaca que tienen precisamente los menores de edad para viajar y ser transportados en los vehículos, hay que tener presente que hoy, dadas las características de la circulación, la tecnología y las nuevas tendencias, con los cinturones de seguridad que también se producen con respecto al tercer ocupante de la plaza trasera, antes uno tenía los cinturones para los laterales, no para quien viajaba en el centro del vehículo. Hoy ya los vehículos vienen con este cinturón de seguridad, lo que permite colocar a los niños sobre sus butacas, sobre sus sillas, sobre sus asientos, suplementos, en el centro del vehículo. Así que es una nueva tendencia esta de que los niños viajen en el centro de los vehículos cuando, por supuesto, se pueda. Muchas veces más de dos menores son los que van circulando y acá, como las imágenes lo muestran, claramente la opción... Muy bueno el programa educativo que trajo, doctor, ¿eh? Le gusta. Consejos de bebé seguro para llevar bien protegido. Bien, bien, bien. Esto es producción en serio. Sí, sí, sí. Esto es importante que... La sillita, la tan mentada sillita. Ahí está, ¿ves? Abrochada, utilizando el cinturón de seguridad del vehículo. Muchas veces también las unidades cuentan con lo que se llama un sistema de seguridad ISOFIC, en donde, según la butaca o silla que se adquiera, se puede ajustar al chasis del vehículo y no tan solo con esta seguridad del cinturón, ¿no? Del vehículo. Así que, a tener presente esto, los niños hoy en Más Seguro, más que viajen en los laterales, se solía expresar que detrás del conductor era el lugar más seguro. Ya que el conductor, ante cualquier circunstancia, va a reaccionar con sus reflejos buscando, primero, protegerse él. Es algo inconsciente que se hace. Por ende, se protegería a ese menor que va viajando en esa plaza trasera detrás del conductor. Hoy la tendencia es que viajen... Esto es importante, verificar la estabilidad de la sillita, ¿no? Porque tiene que ir bien ajustada, no suelta... Exactamente. Para evitar que cualquier tipo de frenada brusca del vehículo genere el movimiento y, por supuesto, pueda llegar a afectar o lesionar a los niños. Es una bebé tan inquieta como esta. Claro. Mayormente los niños siempre van jugando, así que es importante darles seguridad, brindarles, en este caso, mucha protección cuando viajan y se circula en la vía pública, ¿no? Siempre con los chiquitos. Otro tema. Otro tema. Otro tema. ¿Usted tiene que preguntarme algo? ¿Por qué la gente no hace la transferencia en el vehículo? ¿Por qué demóbala este trámite? Bueno, es algo muy recurrente. La gente muchas veces no lo tiene presente. Lo importante es que es generar realmente la documentación de un vehículo cuando lo adquiero. Lo importante es que es generar una transferencia, no tanto por la responsabilidad, sino por lo prolijo que debo ser en la documentación de ese vehículo y evitar que si me pasa algo genere problemas a los herederos futuros que pueda tener. Entonces, acá es importante hacer la transferencia. Hoy la gente, ¿por qué no lo hace en la actualidad? En primer lugar, las tasas son muy caras. Yo transferir un vehículo, estamos hablando de un vehículo estándar. Ahora, tenemos 5.000 pesos para hacer una transferencia. Un vehículo ya de alta gama, estamos hablando de 11.000, 12.000, 15.000 y se va hacia arriba según los vehículos. Entonces, esto es lo que genera que muchas veces la gente adquiera una unidad, pelea el precio, llega a convenirlo, pero al momento de transferir no le alcanza el dinero para hacerlo. Y fuera de esto, otra de las trabas o inquietudes que la gente plantea y que uno escucha muchas veces es precisamente el tan burocrático la cantidad de papeles, de exigencias, que el registro se fija si falta una coma o no, observa el trámite, lo rechaza el trámite y esto, por supuesto, genera demoras también en lo que hace a la entrega de la nueva documentación. Pero, importante hacer efectiva la transferencia siempre de los vehículos cuando se compra. Bien, Jorquito, muchas gracias. Por favor. Abogados en la acción, ¿a qué hora? 19 y 30, todos los miércoles antes del noticiero pegadito, como usted indicó, ahí lo van a encontrar en el horario central con las repeticiones en todos los días. Muy bien, Jorquito, muchísimas gracias. Lo espero el viernes, no va a fallar. Vamos a estar el viernes festejando con usted. Perfecto. Como corresponde. Como corresponde, como uno puede hacer de otra manera. Ahí vamos a estar con todo el grupo. Seguro que sí. Con regalitos seguramente. Y todo el canal. ¿Todo el canal? Todo el personal. ¿Todo el personal va? Todo el personal. ¿El ingeniero también? También, también. ¿Ya le confirmó? Ya, ya, va, va. ¿Va solo o no? No, va con Rosina. ¿Rosina? ¿Sí? Va a todo lado Rosina. Pero, ¿va a ir? Menú especial para el ingeniero, sí, vino especial, catena, todo. Ah, bueno. No, terminó. Hay que ir. Y no le podemos dar más a él. Ya está. Gracias, Corbito. Gracias a usted. Muy bien. Antes de continuar con la pausa, mientras esperamos que se ubique Ivana nuevamente. Lento el tema. Vamos a contarles a ustedes que nos queda más información. En el próximo bloque va a estar con nosotros el espectáculo con Gabu, Ar, Gabriela, Arias, con todo lo que tenemos para este fin de semana. Muy bien, Dani. Sí. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Tenemos los números de teléfono. Bueno, sí, para la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo pueden hacer, ya saben, a través de nuestras dos líneas directas, 422-2133, 422-2253, y también nuestro correo electrónico, ¿por qué no? Teleflash, arroba hotmail.com. ¿Me da la hora? La hora, 8 con 27 minutos. Ya volvemos con más información en esto que es Teleflash Anticipo. Nuevos jueces, los primeros nombrados durante la gestión de Mansur. Ya volvemos. Canal 5. Con vos. Tenemos mucho que ver. Muy bien, 20, 35 minutos, 21 grados, 8 la temperatura. Linda, linda noche. Linda noche. Linda temperatura. Sí, espectacular. Muy linda la tarde con solcito. No sabemos ahora cuando salgamos. Bueno, hoy he escuchado a la gente que decía, ya no sé qué ponerme para salir, porque algunos salen muy temprano, está muy fresco y después a la noche está... Sí, desciende un poquito la temperatura. Claro. Bueno, habrá que salir con la mañana. Igual que a la mañana cuando me levanto tipo 6 y media, 7 menos cuarto, está complicadito. Un poco de frío. Usted que se levanta al alba. Sí, 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 sí. Bueno, y los chicos que trabajan acá también. También, también, también. Salen muy temprano. Seguro, seguro que sí. Hasta mañana llamé. Asumieron 6 nuevos magistrados en la justicia tucumana. Son los primeros que asumen nombrados por Juan Mansur. Siempre es bueno, a través de los concursos y a través del Consejo Asesor de la Magistratura, fundamentalmente, lleguen jueces probos que van a ser garantías de transparencia y de administración de justicia. En este caso son 6 magistrados que han tomado juramento y que ya llevan el acuerdo de la Cámara Legislativa también. Ahora tenemos 5 ternas pendientes para designación en el Poder Ejecutivo, que luego pasarán a la legislatura, pero también hay 45 concursos pendientes en el Consejo de la Magistratura. Esto habla de la posibilidad de que entre lo que queda de este año y el año que viene, dejar cubiertas la mayoría de los cargos que se necesita en el Poder Judicial, si es que no hay otras creaciones de acá a fin de año. Y la independencia de los poderes hoy se demuestra más que nunca con esta posibilidad que tiene cualquier abogado de presentarse y previo también tiene la posibilidad de una escuela judicial que antes no existía y que tiene las mejores recomendaciones de todos los sectores. Así que todo esto hace al buen desempeño del magistrado que con tantos delitos y nuevos delitos tiene que capacitarse cada vez más para poder darle a la comunidad una justicia mucha más ágil que es lo que pretendemos todos. Más información y tiene que ver con la reforma del Código Procesal Penal que va a ser tratada en la próxima sesión legislativa y que se va a aplicar a partir del año próximo. Para más detalles conversamos y buscamos la palabra del legislador Marcelo Caponio. Nosotros queremos que en caso de que una persona cometa un hecho ilícito que sea juzgada y si correspondiera que sea condenada con una sentencia definitiva y si corresponde la presión que vaya por la condena y no por una presión preventiva como un hecho paliativo que es lo que está sucediendo actualmente. Nosotros no queremos personas que han cometido hechos ilícitos que entren por una puerta y salgan por la otra, queremos que sean juzgadas, que sean condenadas y que no sean liberadas por cumplimiento de la presión preventiva. ¿Nos pueden mencionar algunas cosas puntuales que se van a modificar en el código, en el procedimiento? Se modifica la oralidad del procedimiento, desaparece el expediente escrito, se divide el Ministerio Público, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de la Defensa, se le quita la defensa actualmente al Ministerio Público, se le ponen dos cabezas diferentes, especialmente necesarios, se forman los colegios de fiscales, los colegios de jueces, oficinas de gestión. La verdad que yo creo que una de las principales modificaciones es la investigación penal preparatoria, la actuación de los fiscales, las facultades que se le van a dar a los fiscales para que investiguen, que lo que nosotros necesitamos es que tengan la dinámica suficiente para que investiguen el hecho ilícito y sea elevado a juicio. La reforma electoral y la eliminación de las ayudas sociales a personas fueron abordadas por el Vicepresidente Primero de la Legislatura, Guillermo Gassenbauer. Desde la Legislatura se está integrando una comisión con todos los parlamentarios que tengan representación, o sea que hayan llegado por distintos partidos políticos, en los cuales esta comisión a su vez invitará a todos los otros partidos políticos también para que dialoguemos, y entre todos lleguemos a un consenso y podemos llegar a la mejor norma política para nuestra provincia. Pero esto no quita que lo que se decida por ahí no va de la mano con lo que dice la oposición, que solamente se queja y yo no vi ningún aporte cierto y concreto todavía, puede presentar un proyecto que son parche a la ley electoral actual, porque decir que le van a poner más requisitos a los partidos políticos, que va a haber menos acoples, estamos hablando que seguimos dentro de la ley de acoples. Y la otra cosa que por ahí yo quiero dejar en claro también es que si buscamos tener una nueva ley electoral sin acoples, hay que reformar la constitución, porque la COPPA está consagrada en nuestra constitución. O sea que si vamos a tener la decisión de hacer las cosas y queremos una reforma integral, bueno, va a haber que ir por ese camino, lamentablemente no existe otro. También hay que dejar en claro que no hay una urgencia, porque la elección del 2017 se rige con las normas nacionales, o sea que es una ley nacional. Nosotros tenemos trabajando para el 2019, o sea que tenemos tres años para hacerlo, y lo queremos hacer de la mejor forma posible, evaluar los mejores sistemas posibles, y ver qué sistema se adapta mejor a nuestra idiosincrasia, a nuestra sociedad. El intendente de la capital, Germán Alfaro, presidió un acto hoy en el parque 9 de julio, donde entregó equipamientos y también dos camiones para una repartición municipal. Hemos venido a poner en puesta acá, a entregarle ropa al personal del GAL, que es un grupo de apoyo inmediato que tiene la municipalidad, y también a poner en funcionamiento dos camiones compactadores de basura, que son propios de la municipalidad, y también a poner en funcionamiento van a ser dos camiones con carga lateral, que van a recolectar los residuos de todos los contenedores que vamos a tener en las distintas avenidas, que son aproximadamente 150. ¿El trabajo en cuanto a lo que tiene que ser el plan de basura cero se lleva adelante? ¿Cómo está cumpliendo la gente? Sí, es un trabajo de conciencia, es un trabajo que tenemos que llevarlo adelante. Es un problema cultural que nosotros los tucumanos, y especialmente quienes vivimos en la ciudad, lo tenemos, pero es un trabajo a largo plazo. Y bueno, todas estas cosas creo que van a contribuir. La municipalidad tiene ya su propio equipamiento, tenemos ocho camiones compactadores, se agregan con el nuevo contrato de la empresa 9 de julio dos camiones más, más los 150 contenedores de las avenidas, entonces vamos trabajando para tratar de hacerlo un poco más chico a este problema. La temática del reordenamiento del tránsito, ¿en qué etapa se encuentra de análisis? Sí, bueno, nosotros fuimos a Buenos Aires, conversamos con el ministro Dietrich, y allá hemos hablado acerca de la infraestructura que necesitaríamos nosotros para el reordenamiento del tránsito. Ellos se comprometieron a colaborarnos, a ayudarnos, hemos enviado ya nuestro estudio correspondiente, seguramente en unos días vendrán técnicos también, y para allá comencemos a ver cómo se haría el reordenamiento luego de terminar la repavimentación de toda la ciudad. ¿De qué infraestructura se habla? Y se necesitan cámaras, se necesita cartel, cartelería, se necesita señalización, se necesita pintura en las calles, todo ese tipo de cosas. Bueno, se conoció la noticia también de que el consejo había citado, tendría intención de que se presente para conversar con los concejales y dar explicaciones del acuerdo con la provincia, el secretario de Hacienda del municipio capitalino. Todavía no ha llegado ninguna invitación, lo aseguró el secretario de Gobierno, Walter Berarducci. Todavía no fue invitado ni el secretario de Hacienda ni ningún funcionario del departamento ejecutivo en forma oficial por el Consejo Deliberante para concurrir. Estamos esperando la citación y la invitación porque ya lo dijo el intendente Germán Alfaro que todos sus funcionarios, no solamente el secretario de Hacienda, van a estar a disposición de los requerimientos del Consejo Deliberante. ¿Si viene Avis, ¿vendrán todos los funcionarios? Seguramente el secretario de Hacienda, a quien les habla, y tal vez el secretario de Obras Públicas. Secretario, una consulta. ¿Cómo toman las declaraciones del gobernador Juan Manzur de que no es momento para analizar cambios probables en el sistema de coparticipación en la provincia? Mire, nosotros lo venimos impulsando, creo que es el momento adecuado, es el momento en el cual tanto la Nación que está devolviendo, hace el esfuerzo de devolver el 15% que indebidamente le había retenido a las provincias en 5 años. Creo que también la provincia debe hacia adentro ese federalismo que se está practicando a nivel nacional. Y como les digo, es una cuestión de ponerla al tema en el tapete, de comenzar a discutirlo y de comenzar a rever que debe haber otro sistema y tener cada municipio y cada comuna también mayores fuentes de financiamiento, porque obviamente tanto las comunas como los municipios de San Miguel de Tucumán cada vez prestan más servicios y obviamente también los recursos deben ir acordes al incremento de esos servicios. ¿Mejorían los ingresos de la municipalidad? Y si se amplía la torta a coparticipar o los porcentajes, obviamente los ingresos se verían incrementados a San Miguel de Tucumán. ¿En qué, por ejemplo? Mire, acá lo que se está planteando no es que haya una discusión como la plantea el Intendente entre pobres y que haya una redistribución de los porcentuales entre los municipios y las comunas, sino que lo que destina a la provincia a coparticipar, es decir, la torta coparticipable, se incremente, se amplíe ya sea en porcentajes o se amplíe en tributos que integren esa torta. Eso es lo que creo que se tiene que discutir en una mesa de diálogo que es totalmente el ámbito lógico que se tiene que dar, atendiendo las circunstancias también coyunturales de la provincia, de la nación, pero creo que estos temas los tenemos que separar de las coyunturas políticas y financieras porque hace a una sustentabilidad en el tiempo de los estados, comunas, municipios y provincias. Más información, el proyecto del Acuerdo por el Bicentenario tiene continuidad. Fueron las palabras del concejal Raúl Pellegrini luego del acto de relanzamiento del día de ayer. Nosotros tenemos un proyecto que lo iniciamos el año pasado, donde planteamos la necesidad de una política diferente, de mayor pluralidad, instituciones, transparencia, y obviamente lo ratificamos no solamente ayer. Ayer fue la conmemoración de lo que significó el año del Tucumanazo, donde la sociedad salió a la calle a decir basta, a plantear la necesidad de un cambio profundo en Tucumán, que creo que hoy, de alguna manera, nosotros somos parte, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Acuerdo por el Bicentenario somos parte, porque esto que ha ocurrido de no ingresar en el pacto social, de establecer un vínculo institucional con la provincia, de mantener una relación seria y madura, preservando la autonomía, tiene que ver con todas estas propuestas, con una de las tantas propuestas que ha formulado el Acuerdo por el Bicentenario. Obviamente, el Acuerdo por el Bicentenario sigue firme, nosotros vamos a trabajar para seguir llevando este mensaje, sin perder la responsabilidad de gestión. Y esa responsabilidad de gestión plantea vínculos institucionales, pero no tenemos que perder de vista el objetivo, que es el objetivo que nos trazamos el año pasado. ¿Cuán cerca o cuán lejos está de una reforma electoral? ¿Se habla de que sería ideal eliminar los acoples? ¿Hay muchos partidos políticos en la provincia? Bueno, obviamente que el festival de acoples que hubo el año pasado, obviamente pone en duda la vigencia del sistema electoral y la vigencia de la representatividad, ¿no es cierto?, de los funcionarios, legisladores y demás, respecto a lo que la sociedad quiere. Yo creo que todavía no... A nuestro criterio ya tendría que haber empezado ese proceso de reforma. Nosotros creemos que es imprescindible desarrollarlo ya, no hay que esperar, no es necesario que se acerquen las próximas elecciones, decir que bueno, faltan cuatro años, no, no. Hay que plantear las reglas de juego clara lo más antes posible. IBM, a través de un convenio, está brindando capacitación a emprendedores. Para conocer más detalles, conversamos con Raquel Godoy. Para IBM es súper importante porque está dentro de uno de los ejes de acción del área de responsabilidad social empresaria de la empresa, el cual es el desarrollo económico local, el apoyar a los emprendedores, a las pymes y nos parece que tiene mayor impacto los esfuerzos que puede hacer IBM cuando articula con el sector público y con el tercer sector, en este caso, como es la organización Inicia Emprende acá de Tucumán. ¿Cuál es el aporte a la hora justamente de ayudar a las pequeñas y medianas empresas? Bien, el conocimiento de IBM principalmente, porque IBM hoy se dedica, su negocio es la gestión inteligente de procesos, la inteligencia artificial y todo ese conocimiento está ajustado para este tipo de audiencia, entonces compartimos buenas prácticas, metodología que ayuden a los emprendedores en sus proyectos a poder alcanzar sus resultados con éxito. ¿Ustedes ven que son cada vez más los que se suman a las pymes, los jóvenes sobre todo? Sí, hay una tendencia importante en la región y creo que en el mundo a que los jóvenes puedan generar su autoempleo, más allá de poder pensar en una carrera universitaria y aún con ella poder pensar en un emprendimiento propio. Bueno, nosotros tenemos más información y ahora vamos a hablar de la séptima edición de la Expo Lules, un evento muy esperado y por supuesto donde convoca mucha gente. Vamos a hablar y vamos a escuchar la palabra del Intendente Carlos Galía. Esta es la séptima edición de la Lules Productiva 2016, algo que ya el gobierno anterior lo había creado en su momento y bueno, a medida que ha pasado el tiempo, van pasando los años, fue creciendo, digamos, en cantidad de concursantes, en cantidad de público, en cantidad de stand, y bueno, de todas las empresas, artesanos, microemprendedores que nos están acompañando. Así que en este año creo que va a ser un año récord, ¿no?, por la cantidad de expositores que vamos a tener. Hemos pasado de 110 stand a 132, hemos pasado de 120 artesanos a más de 150. Se nos está sumando la gente, por ejemplo, de Gas Market con sus paneles solares. Estamos incorporando todo lo que son algo muy de boga ahora y que lo están queriendo poner dentro de la obra social, que es la equinoterapia. Vamos a poner también, digamos, guardería para el chico con capacidades diferentes. Va a haber espacios de deporte para la gente. Va a haber paseo de artesanos. Va a haber todos carpas para que los colegios puedan exponer todos sus trabajos científicos que hicieron durante todo el año. Nosotros tenemos el Lule de Escuela Técnica Número 1 de Lule, que fue medalla de oro en un concurso internacional en Córdoba, con todos sus inventos van a estar ahí, todos los colegios. Pero bueno, hay algo importante también que vamos a tener, espectáculo todas las noches, va a haber un gran escenario, patio de comida. También está la parte científica y técnica con la Facultad de San Pablo Té, la UNT también con la Facultad de Agronomía, la Estación Experimental, el SENASA. Así que bueno, es una obra interesante para recorrerla y sobre todo para nosotros es única, ¿no? Única en el interior, es la única de este tipo y de alguna manera en esto nosotros, los luleños sobre todo, podemos mostrarle a la provincia toda la producción, todo lo que hacemos, somos prácticamente un pueblo de agricultores, pero con el correo del tiempo también se fueron instalando empresas que van a estar presentes, como Tecotec, como Arcor, empresas concesionarias de vehículos, también que cada año se van sumando por la trascendencia y por la cantidad de público. El año pasado tuvimos más de 50.000 personas que nos visitaron en todo este tiempo, así que decirle también a los papás que va a haber guardería, un patio de juego para el chico, va a estar todo vigilado el tema del estacionamiento, así que, y bueno, el lule es muy cerquita. Muy bien, este fin de semana entonces es la Expo Lules, ya estamos en la despedida, Ivana me decía que tenía algún saludito. Saluditos, bueno, saludos a la gente de Lules también, ¿no? Arranca, bueno, tengo yo, mira, para el personal de archivo y personal de recursos humanos, que esta mañana estuvimos ahí, fue la Virgen de la Merceda Lules, así que estuvimos en la zona y ven siempre el noticiero, así que el agradecimiento para ellos, para Alita, para Norma, Rodi, Roque y Manuel, y para el amigo Latina, que me lo crucé por la calle, que también es fiel televidente de Teleflash. Muy bien, muchos amigos de Lules, así que el saludo. Sí, he hecho los saluditos, hoy me reclamaron, no saludá, no saludá. Bueno, menos mal que no saludé. Sí, aparte se informan bien los amigos de Lules. Muy bien, yo el saludo para Ezequiel Martín, cariñoso, ahí está del otro lado, viendo el noticiero, así que el saludo para él, seguramente acompañado de la familia a esta hora, y nosotros llegamos a la hora. Nos despedimos, ya estamos en la parte final, Ivana, como siempre, agradezca a Smile. Bueno, agradecemos, por supuesto, el look de todas las semanas, gracias a Smile, indumentaria femenina y accesorios, gracias a Rosy Leguina también por acompañarme, y a Agustina Lobo Herrera por el make-up de Zem. Que tengan buenas noches. Muy bien, punto final para esta emisión de Teleflash, mañana a las 20, la cita de todos los días, muchísimas gracias, será hasta mañana. Chau, chau. En invierno, estás viendo Canal 5. En invierno, te estás viendo. Te estás viendo.